¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y en el anterior capítulo hemos ido por Adalberta, bueno, sí, hemos ido por Adalberta que estaba en Burlandia esperando a su marido a Angustio, quien resultó estar en la cárcel por ladrón. Y no solo eso, sino que está en un estado infantil, mientras en su mente cree que es un niño. Y una vez que llegue Adalberta a la cárcel y muestra su alianza, Angustio ya recuperó la memoria. La memoria es de la cual había perdido a causa del miedo que pasó al ver a aquellos monstruos. Y nos dijo acerca sobre un bosque, donde los niños estaban jugando ahí. Y al pasar por el bosque, Ragnar escuchó una voz que provenía del pozo. La siguió y resultó ser un medulismo llamado Kuri. Pero no sin antes encontrar lo que serían los zapatos alados. Que por fuera del mapa, en el mapa, se usan para volar. Y sin más que decir, vamos, que comience la aventura. Y por fuera de cámara, compré algunas armas y armaduras. Bueno, especialmente armas y el escudo de escama. El martillo con cadena y el escudo de escamas. Con el dinero que tenía. Y bueno, con ese dinero voy a mirar si por algún casual me alcanzaría para un arma más. Parece ser que no. Ni para alguna armadura. El escudo de escama ya lo tengo, ahora sí. Sin más que decir. Un momento, corta de malla. No tengo el suficiente presupuesto para eso. Y sin más que decir. Que siga la aventura. Y nos vamos a aquella torre. Que está rodeado por agua. La cual se sospecha que hay un... Que ahí están los niños secuestrados. Los niños desaparecidos. Y vamos a usar las sandalias aladas. Utiliza este objeto en el momento indicado. Extrañas... Estos extraños zapatos tienen alas. Y vamos a usarlo. Y alza el vuelo. Es como si estuvieramos haciendo teleregreso. Vamos gamberro. Ah, qué miedo. Suéltame. Creo que ese significa que el misterio ya está resuelto. Pero no vamos a dejarlo por ahí. Sino que vamos a seguir el monstruo. Sospecho que por aquí no... No hay camino. No hay paso. Ah, hay un cofre. Así que voy por él. Y ahí tenemos... Y ahí tenemos... Ribones y... Pum... Quito rinco acuático. ¿Cómo se sospechaba? Esos magos tienen magia de hielo. Vale. Y... Quito... Eh... Bueno, que... Quito también falló. Ah, se le acabaron el PM. Y con ese golpe acabamos con un bribón. Ahora sigue el otro. Estos enemigos parece que tener... Pocos PM. Y se le acabó el PM al... Quito rinco. Oh, oh. Bueno, por si... De seguro puede usar mi manipulación. Así me ahorro los... Las hierbas medicinales. Aunque no debería confiarme demasiado porque... Me puede salir caro. Y dentro de ese cofre... A la quimera. Ahí tenemos al... Al arquero punzante. Veja. ¡Borgaz. Vamos aionar. Desto guarded. Aus. Silencio. Win. ¡Suscríbete al canal! Zwarte. ¡record for得 through! ¡Lỏi! ¡Borgaz. ¡Nenga! parece que podremos estar en problemas la verdad no entiendo me imagino que antes le damos cierta cantidad de daño a algunos enemigos bueno no pasa nada estamos en problemas oh oh bueno otra derrota que sufrimos bueno no pasa nada voy a mirar si tengo no se nos fue el dinero bueno no pasa nada ahí se nota que sus enemigos son muy fuertes y entramos me imagino que caemos desde lo más alto aquí voy mi aprovecho que puedo girar la cámara para mirar a los alrededores por lo visto como que no se puede confiar del todo en los acompañantes pasivos mis saludos Ragnar llegué tarde aquí tras atravesar ese pozuelo los monstruos de esta zona son realmente poderosos ahora me arrepiento de no haber dejado que me acompañara ese tal Curi con quien me topé en el pozuelo Caspita no es precisamente es el que le acompaña es un hombre muy afortunado Ragnar Mark Ryan desde luego que sí no sé por qué muchos no lo habían aceptado la verdad bueno en fin me imagino que la razón por la cual perdí fue porque fue el debilitamiento y falló y bueno con eso ganamos la batalla y Ragnar aumenta el nivel Ragnar Mark Ryan ahí seguramente pueda acceder al cofre siniente de fuerza siniente de fuerza para Ragnar bueno no me voy a encubrir porque de pronto ese no va nada nada mejor cofre la verdad lo pillé así por los jajas pero no me no me di cuenta cofre un escudo de escamas bueno a buenas horas cofre por aquí una cauterizadora imagino que esa es el arma que se puede equipar un vida semeante poder bueno hora de equipar con la cauterizadora y ahora sí listo ahora tenemos más poder de ataque wow un beso gallo un beso gallo bueno no creo que se pueda transferir porque lo voy a usar imagino que la resistencia lo aumenta la defensa imagino aquí explorando y bueno vamos a pasar por aquí para curarnos lo sospeché desde un principio y listo vamos por aquí y ahí está lo que se dice como la salida pero vamos por allá imagino que también cura los PM de Lekuri Ragnar no me queda mucho tiempo hay algo que quería que querría contarte en algún rincón del mundo el señor del inframundo está despertando de nuevo pero si lo que cuentan los monstruos es cierto también existe un héroe en alguna parte capaz de acabar con él si dan con él mientras todavía es un chiquillo se ven capaces de defenderse eso precisamente es lo que están tramando debe proteger a nuestros vástagos Ragnar no permita que les hagan daño alguno que así sea y se viene Boss Time listos o no allá vamos vamos a enfrentarnos o morir en el intento wow auxilio auxilio tengo miedo no puedo creer lo que ve en mis ojos un necio humano ha conseguido llegar hasta aquí pero tu viaje ha sido en vano tengo una vista del lince no conseguirás escapar con el niño en mi presencia auxilio señor estos horribles monstruos me torturan y no cesan de preguntarme si soy un héroe un héroe o algo similar ya veo ahí está otro niño secuestrado no está de más ah los monstruos van a enguller a Perayo señor debe salvarle que así así será solo nos interesan los niños es un niño el que se convertirá en ese héroe mete me tome en todo los humanos adultos carecen de todo interés pero es evidente que no podemos dejarte ir con vida y menos ahora que has descubierto nuestra cualidad prepárate a morir soldado como dije antes it's boss time el peón de Saro se acerca y el cangurojo parpadeante voy a acabar primero con el cangurojo va a ser mi va a ser la prioridad mini ataque a Imio voy a este se puede usar como una herramienta también voy a intentarlo a ver mis incendios cauterizadora perfecto hemos acabado con el cangurojo ahora sigue el peón de Saro oh oh mi vinculación ah en serio listo ah Kuri no no está ayudando bueno no pasa nada listo por seguridad voy a usar la planta medicinal de por si los los acompañantes pasivos son difíciles de decir se defiende vaya resistencia que tiene ese peón de Saro por seguridad voy a usar el la planta medicinal si mejor 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 de eso a esperar a que utilice mi vinculación por lo visto que por lo visto lo utiliza cuando uno está en peligro voy a atacar voy a parece que el ataque de Kuri no le hace ni cosquilla y con ese último golpe ganamos 108 puntos de experiencia como es posible que un simple humano me haya derrotado bueno he recibido ayuda de Kuri aunque bueno por lo menos me cura me cura las heridas así que no hay problema sin embargo no hay nada que temer los demás monstruos encontrarán al héroe y acabarán con su vida antes de que se interponga en nuestro camino y los humanos serán sacrificados en honor de nuestro señor esperaré tu llegada en el inframundo Ark y con eso hemos derrotado a los monstruos que tenían cautivo a los niños si gracias por salvarme señor al fin podemos volver a nuestro hogar creo que podremos salir de aquí si saltamos desde lo alto de la torre vale y listo hemos rescatado un momento pero no sin antes quiero ver que hay en la tinaja y en el barril nada pero por lo menos intenta si vaya vaya así que los monstruos han estado llevándose a los niños pensando que uno de ellos puede ser el héroe legendario entiendo muy bien qué significa eso de las sandalias estas sandalias las utilizan para ir a lo alto de la torre y llegamos con los niños rescatados madre he vuelto he vuelto y listo con eso se resuelve el misterio de los niños desaparecidos no se me ocurre la forma de agradecérselo como merece debe sentirse muy orgulloso estaba segura que se guían vivos gracias a la diosa que estaba en lo cierto me recuerda hablamos en el castillo de burlandia y le supliqué que encontraran a nuestros pequeños y misión cumplida gracias por salvar a mi hermano mayor señor no hay por dónde primero vamos a vender el escudo de escamas y el martillo con cadena no el que tengo puesto sino el que voy a vender el escudo de escamas y ahora sí vamos a comprar más armas como la lanza momento creo que no sea necesario comprar armas con la cautelizadora tengo más que suficiente pero voy a comprar armaduras y escudos y por supuesto cascos una armadura y el roo que no viene pero que nada mal y listo volvemos a estar pobres pero veamos si con lo que voy a vender me alcanzará para un escudo mejor no ups no a ver el escudo de hierro parece que no me alcanza el dinero para comprarme un escudo de hierro bueno otro día otro momento será vamos a ir a la cárcel a ver que que pasan si la cárcel quedó vacía eso quiere decir que que a la alberta y angustio fueron a casa y podría dejar el capítulo por ahí o o vamos a ir a burlandia con el poder de la edición nos vemos allá ya llegamos a burlandia vamos a hablar con la gente angustio está en casa sano y salvo y los chiquillos también que hubiera sido de vos de nosotros sin su ayuda vamos a visitar a la pareja a ver que nos pueden decir todo en orden soldado soy yo angustio le agradezco de nuevo su ayuda de antes gracias a su ayuda mi cariñito ha vuelto a casa estoy en deuda con usted de acuerdo solamente quería ver cómo están y ahora al castillo de burlandia ah mcrayan me alegra de ver de nuevo estaba deseoso de recibirle realmente ha demostrado su valía caballero las familias de candongan candonga están encantadas me enorgullo déjese contar con un soldado como usted entre mis filas se merece una recompensa que quiere le daré lo que pida lo que sea como dice que desea emprender un viaje para dar con un niño con el niño héroe y protegerlo de todo peligro vaya si eso es lo que quiere yo no se lo impediré tenga un pequeño presente de despedida más experiencia ragnar aumenta de nivel y listo aumentamos de nivel 15 de golpe tenga cuidado con su periplo mcrayan y así comienza el viaje de ragnar mcrayan y de este modo ragnar mcrayan emprendió su aventura en busca del niño héroe y finalizamos el capítulo uno ragnar mcrayan y el caso de los niños perdidos si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau